muerete mierda y te nace del corazon decir estas frases despues de ver el siguiente video rematalo papi rematalo que fue? que fue? carejero 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 atras pol pol killi parame killi killi ya esta muy bien gracias que asco que asco que asco que asco que asco mira 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 que bueno que le chigue mira, casa mira ¡Suscríbete al canal! ¡Atras! ¡Atras! ¡Altra! ¡Atras! ¡Atras de mí! ¡Atras de mí! ¡Rivy! 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 ¡Muerete! ¡Logramos! ¡Logramos! ¡Está muy mal! ¡Logramos! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Lo te di a Rivy, papi! ¡Lo levanté al alfa primero! ¡Ya no te niegas! ¡Ja, ja, ja! 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 Cuánto te queda aquí? ¡Puta! ¡Veite huevos! ¡Levantalo, levantalo! ¡Apuesadame! ¡Ocho! ¡Apuesadame! ¡Pol! ¡Fue! ¡Pol! ¡Taba no edificado! ¡Qué fin!